El cardenal Leopoldo Brenes calificó como positiva la negociación entre el Vaticano y el régimen de Daniel Ortega, que permitió la excarcelación y expulsión a Roma de 12 sacerdotes católicos, que permanecían en Nicaragua bajo la condición de presos políticos. Bueno, en primer lugar positiva, creo que siempre el Santo Padre ha dicho que hay que dialogar, y eso es producto de esos sentimientos del Santo Padre, dialogar y en eso se pusieron de acuerdo tanto el gobierno como la Santa Sede y de esta forma se tomó la decisión de que los padres fueran trasladados para Roma. El único religioso que sigue bajo prisión en Nicaragua es el obispo Rolando Álvarez, quien purga una condena de 26 años. La agencia de noticias Voz de América le consultó al cardenal Leopoldo Brenes sobre la situación del obispo. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina explicó que la expatriación de los 12 religiosos viola sus derechos civiles. En ningún momento los sacerdotes han quedado en libertad, porque de ser así ellos estarían en este momento en sus respectivas parroquias en Nicaragua ejerciendo su ministerio. Entonces los han forzado a desplazarse porque ya en Nicaragua ellos no tenían espacio porque la dictadura los hubiera seguido persiguiendo o estarían encarcelados. Molina, quien es la autora de la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida, teme por la vida del obispo Rolando Álvarez, de quien no se tiene noticias desde que fue presentado ante medios oficialistas el 25 de marzo de este año. Recordemos que la dictadura tiene a sus secuaces, que son el Instituto de Medicina Legal, que son capaces de decir que el obispo murió de cualquier enfermedad natural cuando la realidad va a ser que hay planes de asesinarlo y que posiblemente lo asesinen. Entonces es de mucha preocupación que él continúe encarcelado. Según un análisis del medio de comunicación confidencial, suman 84 los sacerdotes forzados al destierro.